No puede existir una empresa exitosa en una sociedad enferma. Y para eso los empresarios antioqueños le apuestan a la educación a través de iniciativas como Rector de Líderes Transformadores y el recién creado Observatorio de Educación que ayudará a diagnosticar cuáles son los principales problemas en esta materia. No queremos quedarnos en meras hipótesis de decir que la calidad de la educación no es buena o que la cobertura no es buena, sino tener mediciones que nos permitan saber cuáles son los aspectos que tenemos que mejorar y cómo hacer estrategias para mejorarlos. Para la administración municipal no es suficiente invertir un 25% del presupuesto en educación y la construcción de nueve nuevos jardines infantiles, sino combatir la deserción y la violencia en las escuelas. En la medida en que tengamos a los jóvenes y a los niños en esa jornada complementaria y ya hay 84.000 en ella, hemos aumentado y se ha visto claramente cómo los colegios con jornada complementaria han disminuido más fuertemente que los otros la deserción. El encuentro de la Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Educación se extenderá hasta el viernes 21 de agosto en el segundo seminario internacional Primera Infancia, Situación Actual y Desafíos.